Un G, tengo que buscar algo con CC Me va a jugar un TF TF con Chaco está bueno, vamos a ser más molesto que la mierda Tu TF está buenardo, weón, estoy full dopa Perreito Ok, estoy contra funneling Qué paja jugar esta mierda Igual lo bueno que yo también lo voy a ignorar, weón Lo voy a ignorar y vamos a rotar todo Julita, ¿te bailai este temito o no? ¿Te lo bailai? ¿Te lo bailai o no? ¿Te bailai el temito o no? A ver, pegate un bailecito, weón, Julita Yo tengo un guy roja, weón Un bailecito nomás Pega la uro, weón, no, Cristian Excelente, weón ¿Se fue de verdad? Pepe reito El TF me está divirtiendo mucho jugar TF Voy a ser mono TF hasta que me lo perma baneen Voy a ser como la gran Cloud9 Abusar del TF hasta que lo baneen todos los juegos De cuando me lo perma baneen Pasamos Me muero Nooo Qué TP asqueroso que me mande Pido disculpas de ella Está bueno voltear bot ahora, ¿eh? Están re adelante ¿Pero qué hacen esto? Falta de respeto ahí parado What the fuck are you talking about? Están re adelante contra un TF, weón Qué mierda ¿De qué color es tu caca? ¿Es café? A veces es verde No sé qué pasa por mi cuerpo No te voy a mentir Esta ley espera ganar Y vos puedes ir a ese modek Ojalá se gane Pero bueno Estamos trabajando duro para poder ganarla Ay, me divearon Pero así, nací con Me faltaron el respeto hard No, si después el G va a hacer lo que quiere Opa No tienen ulti La gana Voy yendo a mis panas Dale mi pana Ay, tengo mucho miedo Es el paciente en esta vida Ahí, así es nomás Capa Me teñido dorado papi, you know Easy 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 señor Uy Casi me muero Igual me doy vuelta Me naceco Ok Estamos chill ¿Están entrenando Racky? Solo Q Estoy entrenando ¿Cómo hiciste? ¿Para pegarle cuando te tapa la torre? Apreté la X Lo que pasa es que tengo que configurar la X Para no pegarle a A minions Ni torres Ni nada Es lo que usan los Yasuo Para saltar con los minions Para acercarte más Entonces ignoro Torres y cosas así Y le pego a los champions Ay, me llegaba a matarlo Antes Dale, copia Métele, 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 métele Papi, you know Excelente Full carry Wow, ahora te tiro a mid Pero in a second Es muy broke en el TF Es demasiado molesto jugar contra TF Tengo TP para volver para allá Igual ahora la orden va medio Estoy de chilo acá Tiramos free Tal tengo menos power split A ver te lo debiamos Papi, you know Igual hay que ir al Tariq Bueno, no No, lo que le pegamos al G Pero encima no le dio rango a nadie Para tirar la Q Le tiré la cartita de lejos Y me elegí alguna Estoy más fit Ganamos de una Esto sí que fue una stun Asquerosa Menos mal, we Si no estamos pegando hard El G iba a ganar solo Aunque La llegamos a trolear Y gana igual Esa mierda saca un par de kills Y gana solo Es claro que te van a ganar TF Desde ahora Y ojalá Que me lo baneen Y si no me lo banean Sigo jugando Esa es la Esa es la mejor Que te puede pasar Cuando los equipos dependen De ganar un campeón Es la mejor mierda Porque les cagai el Raph In a second Uy No, lo deletie Que falta de respeto Fue esa Tenía la pasión De cargarlo Dice mierda No sé como mierda Pero no hay perdidos Si no eres No, lo deletie Aún ganar Si no, no hay Cuando te cama Te habla Sabas del fuego Será mi reina Ahora mi diosa Ya se lucida La teman Como envidiosa Tu película Negra Y peligrosa Ex hoping No se le hace me ponen nerviosa Che su madre weon, pensé que le iba a pegar la carta a la Yumi No me agarran go weon Bueno ahí hicieron buen tiempo, ahora puedo ultiar Ahí hay un flanquito Me comí la de King Kong Me hicieron mierda weon Como me gusta flanquear con TF weon Es la mejor mierda Llegais por el lado, pum, carta con Lich Vein Deleteado uno weon Pero weon no se dio ni cuenta Como tiro torres Ya estan su... Que paso mi rey Que paso ahí Ay se confundio Se confundio un poquito me parece No, el delete que le hice Es del siguiente nivel Hice un delete del siguiente level a eso Igual creo que jugar funnel y contra TF no esta muy bueno weon Porque me ignoran pero yo lo ignoro Y roto por todo el mapa weon ¿Cree que le afectara mucho el nerf del 2 segundos a la doleta de TF? ¿Le van a nerfear eso? Y... 2 segundos igual escaleta weon Yo creo que si puede afectar Igual lo p de TF el ulti Osea le tienen que subir el CD del ulti Te va a cagar, eso mas que nada te va a cagar en teamfight Onda por ejemplo no se metia una carta Onda lo que hace usualmente un TF es meter una carta maria Eh... Q Si puede meter un par de autoataques mete Pero si no da lo mismo Osea con la carta y la Q ya esta bien Su pega de stuniar e ir molestando a la teamfight Por el lado Entonces lo que hace es meter esa carta Y pum, va y de vuelta, va y de vuelta, va y de vuelta Y juega con el mod speed, no se si te pone un ghost o cosas asi Entonces igual si puede afectar un poco para la teamfight mas que nada Igual te afecta para el push Si igual afecta horto La verdad que si Si gane 20 LP La verdad que si 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 Si